Yo soy la docente Socorro Celia Grado Santibaya. Tengo 39 años de servicio acá en la institución educativa Teresa González de Farnes. Mi vocación de docente nace desde que estaba en la secundaria, cuando mi profesora de historia me enseñaba la historia como si fuera un cuento. Entonces por eso yo me entusiasmé y quise ser docente. Con las chicas se trabaja muy bien porque ya son chicas mayores y a ellas les gusta hacer dinámicas, juegos lúdicos, trabajan en grupo y también trabajamos trabajo de campo en la calle, también hacemos encuestas. Un día tuve que investigar sobre la comunidad andina y ahí me encontré con que el 4 de junio se celebraba el Día de la Cultura Afroperuana. Entonces yo dije, yo también voy a celebrar un 4 de junio el Día de la Cultura Afroperuana. Presenté un proyecto para trabajar el Día de la Cultura Afroperuana en el salón. Entonces lo que se quiere incentivar acá en el colegio, que las niñas aprendan a defender sus derechos y cuando ya sean adultas, participen en la ciudadanía, acá en su distrito donde son ellas, entonces ellas ayuden. Aliados acá internos en el colegio, me ayudaron todas las auxiliares de educación, trabajando en las encuestas, me ayudaron el personal administrativo, me ayudó el director, la subdirectora, los profesores de ciencias sociales, el alcalde Bringa, los padres participaban trayendo los potajes que las chicas tenían que presentar. Uno de los aliados también fue la mesa afroperuana del Congreso de la República, el señor Martín Donaire. Me siento motivada para seguir adelante luchando por la discriminación, porque la discriminación es una herida que está abierta y todos tenemos que tratar de cerrar esa herida, desde inicial, primaria y secundaria. El de las buenas prácticas docentes debe seguir existiendo para levantar esa autoestima del maestro que había estado perdida. Y entonces con estas buenas prácticas el maestro se ha levantado. Pero doy gracias a Dios, porque gracias a las buenas prácticas docentes hay políticas públicas a favor de los maestros y celebrando también el deseo internacional de los afroperuanos por la UNESCO. Ahora sí los afros somos visibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!